Ante la situación actual que se vive a nivel mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, existe la necesidad de transparentar las acciones que desarrollen los distintos órdenes de gobierno. Que esta información sea veraz, objetiva y cumpla con los principios de claridad, certeza y accesibilidad. Las ambigüedades e imprecisiones al momento de difundir las acciones pueden provocar que las medidas implementadas por los gobiernos fracasen en su ejecución. Recordemos que no solo se trata del derecho a la salud para prevenir contagios en la población, sino que se trata de proteger y hacer efectivos los demás derechos humanos durante la contingencia sanitaria, sobre todo cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. No debe haber lugar a exclusiones o discriminaciones por filiación política, ideología o condición económica, puesto que el riesgo de contagio de dicha enfermedad constituye una amenaza generalizada en la salud de todas las personas. Es responsabilidad de las diferentes instancias gubernamentales tomar las decisiones y acciones necesarias de prevención, evitar la propagación, brindar y garantizar que todas las personas sin distinción alguna se les brinde la atención médica que requieran. A fin de que la población en general tenga conocimiento e información oportuna, efectiva y accesible de la situación real que se vive en nuestro país, es de suma importancia la participación de todos los medios de comunicación, ya que es a través de ellos que las instancias permiten y garantizan a la población el derecho humano de acceso a la información respecto de la pandemia. A través de estos medios, así como de las tecnologías de la información y la comunicación, es como la población se mantiene informada de las acciones y medidas que se adoptan para controlar los contagios. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca trabajamos en favor del derecho humano de acceso a la información.